Chulano viejo Por dejar asumar a los celos en tu pepejo Tu mirada vacía con costumbre de huir Con forma de llamar siempre a medias Siempre loca, siempre a desierto Y acabar con el muro de los dos Las mil y una noches que pasé La luna no subió y ni tú ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé Contigo La luna no subió y ni tú ni yo Supimos volar Mis dedos Son Ajá Y esto se va ¡Ey! A ver si se encuentra en esta luna la canta con nosotros Música 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 y desde hace ya de un extraño cantan llenas de poesías le han devuelto la alegría vamos a cantarla que se muerde ahora la canta que nos rodea